Los invito a rezar la novena de Corvus Christi por nuestros sacerdotes. Dios amoroso y misericordioso, te agradecemos por el regalo de nuestro Pastor. Por medio de él experimentamos tu presencia en los ajámenes. Ayúdale a ser fuerte en su vocación. Enciende en su alma el llame de amor por tus bienes. Concebele la sabiduría y el entendimiento y la fortaleza que necesitas para seguir los pasos de Jesús. Inspíralo con la visión de tu reino. Otorgarle el don de la palabra para que pueda proclamar el Evangelio. Permítale experimentar con alegría su ministerio. Ayúdale a convertir en un instrumento de tu vida en casa. Te lo pedimos perfecto por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina como nuestro eterno sacerdote. Amén. Día 9 Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Jardero. Señor Jesús, entre los bienes, eliges y consagras a los hombres para que sean sacerdotes. Que estén convivirados para el sumo sacerdote eterno. Con gratitud por la faristía y el serdocio, oramos para que los sacerdotes reciban y profundicen cada vez más su vocación como padres espirituales. Señor, le damos gracias y le pedimos que bendiga hoy a los sacerdotes de la diócesis de hoy. Amén. Amén. Amén.